Información siempre aquí en HCH, ya daremos a conocer el resumen del Chele, nuestro compañero Edwin Núñez en el hospital. ¿Lo damos ya? Ya, sí. Ah, bueno, ya casi nos vamos al rinconcito porque también tenemos visita desde Comayagua. El resumen, a las 5 de la tarde ingresó Raúl Eduardo Martínez, quien se fracturó su brazo cuando trabajaba en la siembra de caña en Azucarera Tres Valles, en Cantarrana, Francisco Morazán. A las 6 y media llegó Armando Bonilla, quien se lastimó sus dedos en un proyecto de producción en el kilómetro 23, carretera Aolancho. A las 7 de la noche llegó Francisca Reyes, fue atropellada por un vehículo cuando cruzaba la calle en el anillo periférico frente al Nacional de Ingenieros Coliseum. A las 8 de la noche ingresó Reinaldo Vados, quien fue atropellado por un carro cuando se cruzaba en el boulevard Fuerzas Armadas frente a la posta policial en el sector de las brisas de Comayagüela. A las 9 ingresó Gabriel Alejandro Valladares, fue herido de bala en tres ocasiones en su pierna, abdomen y pecho por dos personas en motocicleta cuando platicaban con unos amigos frente a su casa en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa. A las 10 de la noche Jesús Estrada se cayó de unas gradas cuando caminaba en la colonia Ulloa de Comayagüela y tuvo que ser trasladado al hospital Escuela. A las 11 ingresó José Luis Hernández, fue atropellado por un vehículo cuando se cruzaba el boulevard Fuerzas Armadas frente a la Teletón. A las 12 Irma Valladares Ochoa se intoxicó al consumir pastillas analgésicas en las quebradas Talanga y fue trasladada también al hospital. A las 1 de la madrugada ingresó Axel Edgardo Gutiérrez de 16 meses, él se quemó su pecho al echarse encima accidentalmente una taza de café hirviendo en Siguatepeque Comayagua. A las 2 de la madrugada José Rolando Rodríguez Espinal salió con golpes en su cabeza al caerse de espalda de una paila de un camioncito en el boulevard Suyapa de Tegucigalpa. Y a las 3 llegó una persona conocida como Santos a quien asaltantes le infirieron un lápiz en la cabeza quien había llegado de Comayagua y buscaba donde quedarse en el centro de la capital frente a la catedral cuando se registró este hecho lamentable. Los últimos ingresos en el hospital escuela gracias a él.